¡Vamos, rastreá, chicas! ¡Vamos, rastreá, chicas! ¡Vamos, chicas, rastreá! ¡Vamos, chicas, rastreá! ¡Vamos, brumitas, rastreá! ¡Vamos, brumitas! ¡Vamos, brumitas, rastreá! ¡Vamos, brumitas, rastreá! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, rastreá! ¡Vamos, rastreá, chicas! ¡Bruma! ¡Bruma! ¡Vamos, bruma! ¡Bruma! ¡Bruma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Rattria! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, Rattria! ¡Vamos, Rattria! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, chica, Rattria! ¡Vamos, chica, Rattria! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos, Rattria, chica! ¡Vamos chicas de la estrella! 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 ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Muy buenas chicas! ¡Qué bien mi niña!